Al hablar de cascadas, nos estamos refiriendo a una corriente de agua que cae desde cierta altura, esto como consecuencia de un brusco desnivel de su cauce durante su recorrido. Gracias a esto, el municipio de Cocorná cuenta con varias cascadas. Por esto, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre cuatro cascadas en especial que están en territorio del municipio de Cocorná, Antioquia. Primeramente, iniciaremos con Cascadas Perlas, luego proseguiremos con la Cascada Cabellera de Venus, más tarde continuaremos con la Cascada de la Trinidad y finalizaremos con la Cascada de el Sinaí. No siendo más, iniciamos a conocer cada una de estas cascadas. En lo referente a la Cascada de las Perlas, esta se encuentra muy cerca de la Cascada Cabellera de Venus. Tanto la Cascada Cabellera de las Perlas como la Cascada Cabellera de Venus se unen más abajo y ambas continúan formando la que va de la chorrera. Según nos cuentan, las personas que conocen sobre esta cascada nos informan que esta cascada es durante el recorrido de la Quebrada de la Chorrentes. Más abajo llega la Cascada Cabellera de Venus y ambas se unen y continúan como la Cascada, como la Quebrada de la Chorrera. Para continuar, mencionemos a la Cascada de Cabellera de Venus. Perfecto. Esta se encuentra ubicada también, tanto como la Cascada de las Perlas, se encuentra muy cerca de la autopista Medellín-Bogotá y además de la cabecera municipal. Esta Cascada Cabellera de Venus tiene varios saltos. Tiene saltos de 30 metros, 40 y 50 metros de altura. Por esto, gracias a esto, se realiza sobre ella el Deporte de Aventura, que en este caso es el torrentismo. Este Deporte de Aventura lo ofrecen diferentes empresas que se encuentran ubicadas aquí en Cocornal, las cuales se especializan en este Deporte de Aventura en sí. Cabe destacar que esta cascada es en forma de cabellera con varios saltos y su acceso es por medio de un camino de herradura, el cual se encuentra rodeado de abundante flora y fauna. Pro siguiendo, continuamos con la Cascada La Trinidad. Esta también se encuentra muy cerca de la cabecera municipal del municipio. Se puede decir que aproximadamente a unos 15 minutos o 10 minutos en carro desde el área urbana de Cocornal. Esta se encuentra al lado de la carretera que conduce a la vereda del Molino. Entonces, el acceso a esta cascada es muy fácil y sencillo. Y desde el puente, existe un puente, se puede observar la cascada, todo el recorrido del agua, se puede observar en sí la cascada. Ya en lo referente a la Cascada de Sinaí, esta sí se encuentra un poco más lejos de la cabecera municipal. Estamos hablando de aproximadamente unas dos horas y media. Cabe destacar que para acceder a ella, primero se llega hasta un punto que deja el carro y después se continúa caminando en sí. Para acceder a ella, se ingresa por el centro poblado del caserío de La Piñuela. Una característica a resaltar de esta cascada es que durante su recorrido, para uno llegar a ella, se encuentra con la oportunidad de disfrutar de huellas indígenas, los cuales, estos indígenas, habitaron esta zona. Estas huellas se encuentran ubicadas, como se puede observar, en una piedra. Esta piedra se encuentra a un lado del río Santo Domingo, por el cual uno tiene que pasar para acceder a la Cascada de Sinaí. Bien, en sí, este es un poco sobre las cuatro cascadas, en esta oportunidad estamos hablando, que forman parte del territorio de Cocorná, que estamos hablando de la Cascada Cabellera de Venus y la Cascada Las Piedras. También la Cascada Trinidad y esta última como la Cascada El Sinaí. Claro está, si desean conocer información mucho más detallada de ellas o visitar alguna de ellas, los invitamos a que visiten nuestro blog, donde nos encuentran como www.viveycientecocorná.blogspot.com En aparte donde dice Turismo, está esta información y también está la información para contactarse con las diferentes empresas que brindan este servicio. Nos vemos, los dejamos, pero continúen disfrutando de cabo nuestro contenido. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.